Marta Abril cultiva unos hongos comestibles que se convirtieron en su gran obsesión. Nosotros en Colombia lo conocemos como orellanas, en Argentina son guírgolas, en Estados Unidos ya son pleroptos y ya tienen igualmente pues ya otros nombres científicos en cada país. Esa pasión la motivó a crear empresa y fue premiada en 2009 como Mujer Empresaria de Boyacá. Como buena emprendedora ella vio la necesidad de incluir tecnología en su empresa y hoy tiene una verdadera pyme digital. Sirve para comercializar y estamos más en contacto con los clientes, estamos más en comunicación con la tecnología y con muchas cosas más. Como ella las pymes de todo el país podrán con el plan Vive Digital hacer comercio electrónico, mejorar su logística y mercadear sus productos en línea. Hemos logrado a través del Fondo de Modernización de Pequeña y Mediana Empresa entregar más de 3.500 millones de pesos no reembolsables para que puedan las pequeñas y medianas empresas gozar justamente de unos beneficios para poder transformarse tecnológicamente y ser mucho más productivas. Competitividad, una de las razones de Vive Digital, tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital, tecnología para cada colombiano.